Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mara? Buenos días. Tardes ya casi. Así es. Y ahora, este, tuvimos una idea de algo que estaría bueno hablar de ello hoy, que se trata de lo de las, de las, este, compañías de televisión y de noticias que no están compartiendo la información de, de AMLO, que no están envueltos en la cuarta T, o que están contra la cuarta T. Y... Sí, así es. Las televisoras de México que son privadas y que están en contra completamente de lo que implica la cuarta transformación, lo que implica el proyecto de nación que tiene Andrés Manuel y el gabinete de Morena. Pues bueno, es lo que, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Y pues, una de las cosas que queríamos hacer es hablar sobre lo que pensamos que puede ser la, la, la des, la desventaja, incluso para ellos, que quizá no están viéndolo bien, porque, ¿cómo puede ser posible que todo el mundo vea qué, qué bueno es nuestro presidente? Que, que el otro, hasta el otro lado del mundo lo ven y dicen, yo quiero uno como ese. Y, ah... Y ellos que, que no, ni siquiera lo ponen en la noticia, se dan cuenta por los youtubers. Exacto, exacto. Ya las personas, la ciudadanía ya no quiere estar enterándose de falsas noticias que todo el tiempo ha manipulado la prensa tradicional, la prensa convencional. Hablamos desde los diarios, las radiodifusoras, las televisoras, que han distorsionado todo el tiempo, que mienten, que le calumnian, que le cargan milagritos a quien quieren, cuando pueden, como quieren, a la hora que quieren, de lo que quieren, y hacen difamación y media de la persona que quieren. Entonces, todo eso ha dado pie para que la gente, ahora ya no se toque a la televisión, ahora están más informados y mejor informados a través de la computadora, a través de internet. Mira, una de las cosas que quizá no, no, no sepa la gente, que, por ejemplo, yo y muchos de los que están en los Estados Unidos, porque yo estoy en California, en los Estados Unidos, y cuando yo salgo y le pregunto a la gente que si han oído de AMLO, me dicen, no, ¿quién es él? Incluso mexicanos, que solo ven televisión. En este, en los Estados Unidos, hay unos canales como Univision, Galavision, y la gente en veces no tiene internet, lo único que saben de lo que está pasando en el mundo es por la tele. Y si ellos, pobrecitos, me da, me da esta pena que, que no, que les están, les tienen con los ojos tapados. No, no queremos que veas, no queremos que sepas de AMLO. Como que, que tienen miedo que, que se les vaya a completamente acabar el chayote, porque quizá están esperanzados a que en los dos años puedan votarlo, y que ya puedan empezar con su chayote otra vez. Pero están quedándose atrás. Exactamente. Están quedando fuera de la jugada, están quedando fuera del campo, están quedando fuera de la historia. Están quedando mal, mal ante, ante toda la población que antes los seguía con singular alegría. Pero, eh, esto ya ha cambiado desde hace tiempo. Y, por ejemplo, Televisa, que era la principal televisora aquí en México, está en decadencia completamente. Este desecho tiene una deuda impresionante de cientos de miles de millones de pesos. Y, además, debe muchísimo dinero de impuestos. Entonces, todo eso ha hecho que Televisa vaya en declive. Porque las personas ya no tan fácil se dejan manipular hacia lo que Televisa ha querido siempre. ¿Y sabes qué le dio al traste a Televisa? ¿Qué? El haber creado a Peña Díaz. Eso fue. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que Televisa movió todos sus hilos, todas sus influencias, todas sus periquiñuelas y creó a Enrique Peña Nieto como un monigote. Lo manipuló hasta que se cansó e hizo de él lo que quiso. Y junto con Angélica Rivera, que ella también se prestó para que finalmente recibiera al término de este sexenio y cuando terminó su contrato de matrimonio, pues quedó muy mal porque le dieron unos cuantos millones de pesos por haber hecho esa pantomima del matrimonio con Enrique Peña. Fue un verdadero show. El sacerdote que los casó, bueno, no sabes todo lo que hubo detrás, pero esto fue lo que le dio al traste a Televisa finalmente. Fue lo que le dio el puntillazo para que Televisa ahora esté totalmente deshecho. Así es. Y crearon presidente a modo. Es decir, hasta el presidente de la república se atrevieron a crearlo, a modelarlo, a vestirlo, a peinarlo, a enseñarle lo que tenía que decir. Porque sabemos perfectamente bien que Enrique es iletrado, no es una persona culta, no es una persona que sepa de México, ni los problemas de México, ni lo que pasa ni lo que no pasa en cada estado, así como el señor presidente Andrés Manuel, que sabe todo lo que, la historia prácticamente de cada estado es un conocedor de la historia de México. Es como en sacropidio. Yo estaba pensando de que también había oído que lo había usado como títere uno que se llama Vida Garay, algo así. Vida Garay, sí, se dice que Jalife es el que, el doctor Jalife es el que ha dicho que Vida Garay era prácticamente el vicepresidente. ¿Por qué? Porque el cerebro pensante era, digo, la mitad del cerebro pensante porque la otra mitad ni existió, era Vida Garay, que era quien le decía a Enrique Peña Nieto lo que tenía que hacer. Simplemente recuerda cuando vino Trump a México, antes de que fuera electo, Vida Garay armó todo el teatro para que viniera Trump a México. Y no sabes la criticadera que hubo en contra de Vida Garay, al grado de que le tuvo que quitar el impuesto a Enrique Peña porque nos lo estábamos comiendo vivo por haber hecho esa anormalidad de haber traído a Trump cuando era candidato. Solamente a ellos, en esa mente maquiavélica y siniestra, se les pudo haber ocurrido traer a Trump. Y luego otra cosa que, una de las cosas importantes también es que la situación de que yo misma nunca había oído de AMLO fue que yo me di cuenta cuando fui a visitar a mi mamá y que ella lo tenía puesto porque ella tenía una televisión que tenía YouTube. Tú sabes, es como de esas nuevas. Entonces, cuando ella lo prendía, salió, de por consecuencia o no, 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 coincidencia, salió este, el presidente cuando estaba inaugurándose. Entonces, como mi mamá le habla español de preferencia, ni muy poquito inglés. Entonces, lo guardó como uno de los canales que ella mira todo el tiempo. Entonces, cuando yo fui a visitar, estaba un día, llegué temprano y estaba hablando, AMLO, y lo oí hablar y dije, pero qué bonito, qué bonitas las cosas que dice. Y le dije a mi mamá, ¿quién es él? ¿Qué está pasando? Y me dijo, no, pues es nuestro presidente. Es bien bueno, está haciendo muchas cosas buenas por nuestro país. Y me dijo, deberías de mirarlo. Entonces, le dije, ok, cuando yo vaya a la casa, voy a poner, lo voy a poner, voy a ver. Entonces, me puse a buscarlo por donde quiera que lo buscaran, no lo hallaba. Y dije, pues, ¿cómo está? Y yo le puse presidente de México y me salía Trump. Dije, ah, qué, mexican president Trump. Dije, ah, qué la fregada. Y luego le puse presidente de México y me salían presidentes viejos. Y dije, no, pero ¿dónde está el que es ahorita? Yo me acuerdo que era un viejo con pelo gris. Entonces, porque me salía como el ese güero, digo, no el güero, el este, Peña Nieto. Me salía Peña Nieto, me salía Calderón, me salía Fox. Y dije, no, no, estos no son. Entonces, ya cuando regresé con mi mamá otro día y le dije, mamá, yo no lo podía ya, no entiendo. Me dijo, pues es que tienes que ponerle así, mira. Tienes que ponerle conferencia, presidente. Y luego dice, entonces puede que salga. Y si no te funciona eso, ponle todo su nombre completo. Y lo tuve que escribir porque se me hacía muy largo, no me acordaba. Y me dijo, no, le dicen AMLO. Entonces, me gustó, me gustó la idea de que ponerle el nombre AMLO Visión. Porque dije, así van a saber que aquí van a poder ver a AMLO. Porque en ninguna otra parte lo podía ver yo. Y si yo no lo podía ver, y no podía saber, y si yo no sabía, sabiendo que lo estaba buscando y no lo hallaba. Dije, entonces, si así de difícil está, quiere decir que lo están haciendo a propósito. Sí, pero déjame platicarte que esto de haberlo hecho a propósito, no nada más fue ahora que es presidente. No. Esto viene desde todo el tiempo, desde que Andrés Manuel estuvo en campaña, desde que fue candidato para la gubernatura de su estado de Tabasco, desde que hizo el éxodo masivo que vinieron en diciembre desde Tabasco caminando. Yo nunca supe nada de eso, mujer. Yo nunca me di cuenta de nada. Es más, yo nunca lo había visto. Dicen que tiene 36 años. Todo ese tiempo yo nunca, nunca me había dado cuenta de él. Incluso cuando vi eso fue la primera vez que oí ese nombre y fue la primera vez que me di cuenta de él. Y me dio coraje. Dije, pero como me tenían los ojos tapados. Odio que me tengan de tonta. Es que así no tenía Televisión. Y tú sabes que Univisión también allá es una prensa completamente manipulada por el gobierno. Entonces, acá era lo que sucedía. Y en los estados difícilmente llegaba la información sobre Andrés Manuel. Ahora, imagínate, si ahora en día, hoy día, no llega la información, imagínate hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años. No, cuando nos íbamos a enterar. Por ahí te enterabas por algún periódico como La Jornada, o te enterabas por alguna radiodifusora que no eran de las chavioteras. Pero TV UNAM, por ejemplo, o Radio UNAM. Pero de otra manera no te podías enterar. No existía internet y no existían las benditas redes sociales. Entonces, imagínate la desinformación en la que vivíamos. Si ustedes en Estados Unidos tenían desinformación, imagínate acá. Pues mira, no es nomás eso, sino que en los canales como de YouTube y Twitter, es difícil en veces para subir los programas, te bloquean. Yo batallé mucho. En veces hubo días que no pude subir los videos porque me los bloqueaban o me decían que me estaban como clausurando el canal, que no querían que subiera. No sé si se dieron cuenta como, bueno, yo hice un video cuando estaba Trump amenazando los aranceles. Y cuando yo traté de subir ese video con los retratos de Twitter, no me dejaban. Me decían, incluso me cerraron el canal. Y tuve que argumentar con ellos que no estaba enseñando algo que no estuviera ya en la red. Que ya estaba en la red, que yo solo estaba traduciendo y que solo estaba traduciendo lo que ya existía. Y tomando fotos que ya estaban en la red, que no tenían por qué bloquearme. Entonces, como para el día siguiente sí me dejaron subirlo. Pero yo mientras tanto usé otros métodos para subirlo porque no me quedé con las ganas. Bueno, pues sí, porque te digo, es que aparte de que nos tenían prácticamente con una venda en los ojos, con un tapones en los oídos para que no escucháramos otras opciones para ser gobernados, para que llevaran la cabeza de este país. Aparte de eso, las noticias que nos daban eran completamente distorsionadas. Y si a ti te bloquearon el canal, pues esto le ha sucedido a otros youtubers también. Y ya con muchos seguidores y todo, si tienen que empezar de cero. Es decir, sí está fuerte la oposición en el sentido del bloqueo que hace para dar a conocer a la gente lo que realmente debe saber. Sin embargo, la gente ya no se deja manipular. Yo siempre he dicho que Televisa y TV Azteca son las dos televisoras que han idiotizado al país. Así lo he dicho completamente. Te idiotiza, es Televisa. Entonces, aparte de que es la cuna de las traiciones, la cuna de los engaños matrimoniales, la cuna de los robos, la cuna de los secuestros, la cuna de un montón de anormalidades que novela tras novela tras novela le estaban insuflando a la gente y llenándole la mentalidad de cosas negativas. ¿Ideas para que lo hicieran? Sí, de ideas muy negativas. Y eso fue lo que provocó que, pues, bueno, la gente que somos pensantes empezar a decir, no podemos seguir viendo esta basura que nos están queriendo meter en la cabeza día tras día, hora tras hora, semana tras hora. Como dice el presidente, dice que él quiere, no quiere bloquear, no quiere censurar, pero sí quiere ponerle un poco de contrapeso con lo bueno. Sí, ¿verdad? Claro, es lo que debe existir. Y ya tú sabrás qué ver. Ya tú sabrás si quieres seguir viendo idiotiza para que sigas más en ese rollo, o quieres ver una alternativa como National Geographic o como un canal que te esté dejando algo de cultura para ti mismo, como Canal 22, como Canal 11, que son canales muy, muy buenos porque tienen programas muy culturales y que nos ayuda tanto a conocer parte de nuestro territorio como nos ayuda también a informarnos sobre otras culturas a nivel mundial. Así es. Pues, yo también tenía la idea, y quizás alguien se la puede poner al presidente, que deberían de hacer un sistema parecido a YouTube y a Facebook, pero que sea estilo latino y que no lo puedan controlar los gringos. Porque ahorita los gringos tienen control de Facebook y YouTube y Twitter, tanto así que a Jalife, porque nos estaba tratando de abrir los ojos de lo que estaba pasando, le quitaron de por vida el uso de Twitter, ¿verdad? Pues, mira, yo te voy a decir, a mí Twitter, la verdad, no me gusta. No tengo tiempo, porque tú sabes que YouTube nos quita mucho tiempo de estar preparando los programas, de estar preparando el slideshow, es decir, la serie de diapositivas, el estar investigando, el estar leyendo, el estar escuchando a otros YouTubers, o sea, nos quita mucho, mucho tiempo, y todavía meterte a Twitter, yo la verdad, no tengo tiempo de Twitter, no me gusta mucho el Twitter. Sé que para unas cosas es muy bueno, pero para otras te roba mucho tiempo. Entonces, pues, Jalife no se arrepiente de que lo hayan sacado de Twitter, que desde otras plataformas, y bueno, mejor. Aquí tenemos una serie de imágenes de lo que nosotros tenemos en México, que es Televisa, aquí está el logo de Televisa, Canal 22, que es muy bueno, este es canal del Politécnico Nacional, Univision que lo tienen ustedes allá en Estados Unidos, y que ahora ya se fusionó con Televisa, Galavision también es de ustedes, ¿verdad? Notimex es mexicana, a Notimex le están haciendo una limpia, ella es la nueva directora de Notimex, San Juana Martínez, y está haciendo una limpia de arriba para abajo, y con los chamanes más poderosos de México, que yo siempre he dicho, que necesita este país para acabar con toda la corrupción y la impunidad. TV UNAM, que también es muy bueno, pero también tiene lo suyo, TV UNAM, porque hay mucha corrupción en las universidades, mucha, mucha corrupción, y también el señor presidente ha dicho, pues, son autónomas las universidades, pero lo que necesitan hacer es una autolimpia, es decir, ya limpiar ellos dentro de las universidades. Milenio, que es otra televisora que también por ahí ha estado muy en contra del señor presidente, y, pues, bueno, la mayoría, la mayoría están en contra de la nueva transformación, de la cuarta transformación. Pero, ¿sabes qué? Yo a Milenio sí lo vi, que estaba pasando las mañaneras. En cambio, a las otras no las vi. Por lo menos, aunque esté en contra, por lo menos pasó las mañaneras, porque no se querían quedar atrás. Y esa es la cosa, que los que no están siguiendo AMLO se están quedando atrás. Exacto, están perdiendo, están perdiendo, porque lejos de sumar, restan. Y lejos de ayudar desde las campañas del señor presidente, no, fue todo lo contrario, todo lo contrario. Nos decían cosas negativas, incluso no sé si supiste que salió un programa especial en National Geographic, en donde lo comparaban con Hugo Chávez y con Fidel Castro y con otros presidentes que han sido prácticamente tiranos en Latinoamérica. Y ese programa lo sacaron en la semana en que él ya iba a ser electo. Entonces, imagínate el efecto que tuvo en gran parte de la población. O pretendieron, pretendieron que tuviera el efecto, pero no se tuvo. Porque a pesar de todo eso, por mayoría ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia. Pero ¿sabes qué fue lo que se me hace que ayudó mucho a AMLO? Es porque él ha recurrido todo el territorio. Y aunque la televisión y aunque la internet, aunque las noticias, todos estaban contra de él. La gente ya lo había conocido en persona. Ya sabían quién era él. Ya sabían. Años. Años. Y aparte de eso, que él tomó el tiempo de ir a conocer a su gente. Que yo vi que en una parte leí que había vivido con los indígenas de los mayas, ¿no? Por cinco años. Porque él era director del Instituto Indigenista, allá en el área de Tabasco, de donde él es prácticamente originario. Entonces, es la zona sopsil de los mayas y de los olmecas. Y él trabajó muy de cerca con la gente de los pueblos originarios. Entonces, ahora sí que nadie, ninguno de los pseudo-presidentes, ha hecho lo que hizo Andrés Manuel durante muchos, muchos años. Ni de la Madrid, ni, ¿cómo se llama este señor? López Topillo, ni Salinas de Gortari, que ha sido el peor de los peores. Ni Fox, ni Calderón, ni, mucho menos Enrique Peña. No mucho menos. O sea, no, no han hecho absolutamente nada de lo que ha hecho el señor presidente en contacto con la gente. Simplemente lo de que tengan las mañaneras todos los días. Con, ¿cómo se dice la, la, eh, con tener ese círculo redondo, como dice él, ¿cómo dice el círculo de, de plática? Con la comunicación circular. Eso, eso. Con los, con los noticieros, con los, con los, con los medios. Que los tiene ahí todos los días y les da la oportunidad de preguntar preguntas. Imagínate tú, que en, 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 nunca se había visto eso. ¿Qué cosa? No, jamás. Antes, para poder acercarte como, como medios de comunicación, tenían que hacer citas y esto y ver si los atendían y demás. Pero aparte de eso, ya sabes, que les pagaban su buena lanisa para que hablaran bien de las actividades que supuestamente estaban haciendo los presidentes. Y luego tú, tuviste la chance de, agarrele la mano al presidente. Ajá. Y te saludó, te saludó en persona. Sí, él me ofreció su mano y, pues bueno, tuve la suerte, pero, y hay una fotografía por ahí que anda circulando. Incluso Wilmer, ese mismo día, Wilmer me, me envió la fotografía desde España. Porque obviamente sabía que yo no la tenía por haber estado en, en ese, en esa, en ese momento con el señor presidente. Ajá. Entonces, muy amoroso Wilmer me hizo el gran regalo de enviarme las fotografías de esa, de ese momento con el señor presidente. ¿Y qué día fue ese? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, fue la última, la penúltima vez que fui, el, fue el 15 de agosto. ¿El 15 de agosto? Ah, qué bueno. Y de ahí fue el resultado de que la prensa chayotera se pusiera en mi contra alegando que yo no soy periodista. No, es que no nos, no nos habían visto nuestro escritor y es lo que pasó. No sabían que, no sabían que somos noticieras estilo americano. Sí. Oh, bueno. Pero gracias a este set ya, vamos a vernos a conocer de otra manera. Sí, vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer noticieras, aunque no hayamos ido a la escuela para ser periodistas. Pues bueno, mira, cuando eres profesional en lo que haces, te da, te da lugar para que seas profesional si emprendes otra cosa. Y eso es lo que importa, ¿no? Es lo que importa. Pues, ¿sabes qué? Y pues bueno, tener la sensibilidad y la empatía con las personas que necesitan para que nosotros podamos transmitir esa necesidad que la gente tiene. Sabes que aquí en los Estados Unidos yo vi un reportaje de que las personas que salen en la tele de las noticias, que no muchos de ellos y casi ni uno tiene este estudio de noticias, que solo son, solo son como actores o alguien que tiene, les gusta como se ven. Los ponen, los ponen ahí, nadie, nadie sabe, nomás les dicen, vas a leer esto, vas a decir esto, te vas a vestir así, asado, hasta les dan su ropa, los pintan, los ponen como quieren, los ponen bien nítidos y siempre son gente más o menos guapos, que se ven bien. Y para ellos es todo lo que importa. Yo no sabía eso, lo que sube es que aquí en México sí hay escuela de periodismo y hay hasta maestría en periodismo. Entonces, pues bueno, qué bueno que son periodistas, felicidades a los que son periodistas. Yo lo he dicho a mí, me hubiera encantado ser periodista. A mí no se me dio, pero soy escritora. Y esto es lo que les doyó allá en la conferencia, porque yo les decía que una periodista me había confesado y me preguntó directamente, si usted es periodista, le dije, no, yo soy escritora. Y esa fue la arma que tomaron para ponerse en contra, en mi contra, los periodistas que están ahí. Pero, pues no importa. A mí, a mí no me, ¿cómo te diré? Sí me va a afectar en el sentido de que si no recupero la acreditación, me va a afectar porque tengo demasiadas preguntas que hacerle al señor presidente. Muchos diferentes temas. Y yo creo que la audiencia se ha dado cuenta de que yo las preguntas no las hago de balde. Es decir, no voy a preguntar, ¿cuántos millones de pesos se ahorraron en los libros de texto? ¿Cuántos millones de pesos van a gastar en el transporte aéreo de los libros de texto? O sea, son gastos que se tienen que hacer. A mí no me interesa si el señor presidente está gastando en, ¿cómo te diré? En las giras. No me interesa porque son cosas que se tienen que hacer. Entonces, hay preguntas más importantes y de fondo que la población necesita conocer de voz del señor presidente. Y no cualquier pregunta insulsa. Perdón, pero es la verdad. Y todo el mundo los ha acreditado. Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ya les dimos bastante lata. Ah, y les estuvimos haciendo. Van a pensar que dijimos que somos de Telemundo porque no se ha quitado ese oír. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, pues estuvo allí mucho rato. Lo van a ver más. Se puso nuestro logo. No, 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 no. Teníamos que haberlo quitado muy rápido. Esa pantalla se puede quitar para que salgan nuestros nombres y que ya estemos. Sí, sí, cierto. Ah, entonces lo voy a quitar. Quiero que sepan que fue accidente, ¿ok? No nos estábamos poniendo su nombre. Fue accidente completamente. Les pasamos las imágenes de los logotipos de las empresas televisoras de México. Porque ustedes las conocen en México. Ustedes saben que sí, la campaña que hicieron contra el señor presidente ha sido arduamente negativa. Pero ahora yo quiero hacer énfasis también, como lo hice en dos videos ya anteriores. Entonces, debemos estar atentos al grupo Futuro 21, que está queriendo agruparse y causarle problemas al señor presidente con propaganda negativa. Así como salió toda esta confalculación que tuvieron del Berlingate. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, hay que estar atentos a todas estas malas acciones que van a tener de aquí en adelante. Saben que se mueven a través de Televisa, de TV Azteca, de televisión, de Galavisión, de Imagen, de Milenio, y a través de Radiodifusoras también. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Y dijeron que pongamos... El señor X González, que es el que está detrás de muchas cosas de estas, Fox y Calderón también. Entonces, por favor, a todos los que nos están escuchando, hay que tener cuidado, hay que informarse bien, y no se dejen llevar por lo que la prensa tradicional está diciendo. Televisión, radio y periódico también. Porque también había oído que ahorita están empezando una campaña contra el presidente que dijeron que se va a poner muy intensa. Así es que si ustedes saben, si ustedes saben, y no nomás ellos, pero mucha gente, pero como están tratando ahorita de entrar, regresar a los del PRI, los del PAN, que eso sería un ridículo que los aceptaran para atrás. Pero, este, han puesto una campaña. Yo no sé si han visto que hasta Fox está diciendo que va a arruinar el país y cosas así como, digo, ¿con qué cara dice eso? Si él fue el más, uno de los más abusivos, él y todos los otros, pero... Sí, pero Fox está comandando el Grupo Futuro 21, precisamente. Ah, él es. Entonces, sí. Él es el de la campaña. El Grupo Futuro 21, pues están en mis estudios en Futuro 21. Oh. Y los que les decía, este señor de X González también, él es uno de los que ha causado más daño en cuanto a propaganda negativa. Entonces, hay que estar muy al pendiente de esto. Así es. Bueno. Entonces, se me hace que ya la hicimos bastante larga, ¿no crees? Yo creo que sí. Yeah, porque después nos van a regañar. Y nos van a decir que duran mucho los videos. Entonces, amigos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima televisión. Adiós. Y los esperamos, los esperamos. Denle like, compartan, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No se les olvide que busquen Amlovisión Intelectua en YouTube. Y yo también tengo canal en Facebook y también Twitter y un montón de otras cosas. Pero por lo menos búsquenlo en el Facebook y en el… y suscríbanse, por favor, porque no tengo bastantes suscriptores. Entonces, nos hacen falta suscriptores. Sí. Ayúdenos a llegar al millón, amigos. Ayúdenos. Si ustedes creen que estos videos que hemos hecho juntas y separadas les dejan algo de reflexión, por favor, ayúdenos a que otros se suscriban a nuestros canales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Así es. Adiós.